Pues ese es el editorial, en un cartoncito que siempre manejamos en el punto crítico. Ya tenemos en la línea al licenciado Juan Manuel Cepeda Hernández. Él es candidato a la gubernatura del Estado de México. Señor candidato, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Juradora. Juan Cepeda, se nos cayó la llamada con Juan Cepeda. Mira, mire, Juan Cepeda es el candidato por el partido de la Revolución Democrática y arrancó en último lugar en las preferencias, arrancó prácticamente con 5 o 6% de preferencia. Sin embargo, al día de hoy, el fin de semana, se realizó una encuesta por parte de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, y del periódico El Punto Crítico, donde a Juan Cepeda ya se le encuentra con niveles de 19, 20% de preferencias. Esto nos llama mucho la atención y por eso es que hemos querido platicar con él. Me dicen que ya lo tenemos en la línea. Licenciado Juan Cepeda, muchas gracias por tomarnos la llamada. Eduardo, gracias a ti por el espacio. Un saludo al auditorio y aquí a tus órdenes, mi querido Eduardo. Hemos visto ese fenómeno de que arrancaste como los buenos caballos, ¿no? Arrancaste prácticamente al último y has ido remontando tramo a tramo. ¿Qué es lo que tú ves que se está haciendo bien en tu campaña como para poder haber subido de niveles de 6 puntos de preferencia, ahora 19, 20% que nos arrojan las encuestas? Bueno, fíjate que hay varios factores. Te puedo decir fundamentalmente tres. Que estoy trayendo las mejores propuestas a los ciudadanos, propuestas sensatas, que no son disparates, que son propuestas que voy a poder cumplir. Segundo, que traigo los resultados de haber gobernado un municipio como Nezahualcóyotl y que entregamos buenas cuentas y para que los radioescuchas tengan la perspectiva. Gobernar Nezahualcóyotl es gobernar estados de la magnitud de Nayarit, Polima, Tlaxcala, Aguascalientes, Baja California, Zacatecas, etc. ¿Y los resultados cómo estuvieron, Juan? Mira, tan solo te doy un ejemplo. En materia de seguridad fuimos el municipio que entregó los mejores resultados de más de 25 mil delitos que se denunciaron en el año 2012 que gobernaba, por cierto, el PRI. Tres años después, al término de mi gobierno, se denunciaron solamente 9 mil con una reducción del 63% y eso basado en un modelo muy exitoso que nos ganó premios en España, en Chile, en Estados Unidos, aquí mismo en nuestro país y que fue reconocido como la mejor práctica policial de todo el país. Eso significa que si lo pude hacer en Esahualcóyotl, lo puedo hacer en el Estado de México. Y el tercer factor por el cual venimos subiendo de manera consistente es que prácticamente dos semanas de que terminen las campañas, soy el único candidato que no trae imposaciones de corrupción, ni de malos manejos, ni de desvío de recursos, cosa de la que no pueden presumir mis adversarios y mis adversarias. Juan Manuel Cepeda, ya que tocas el tema de esto, de los temas de las imputaciones, fíjate que platicaba con algunas personas del equipo de Delfina Gómez y dicen que el PRD, que tú en concreto has iniciado una campaña en contra de Delfina y que la estás acusando de cosas que no son ciertas, como es lo de esta pretendida alianza entre Delfina Gómez y el Vester Gordillo. O sea que Morena va a ser apoyada por el Vester Gordillo. ¿Qué hay de cierto de eso? ¿Tú iniciaste el rumor? No, claro que no. Bueno, particularmente sobre el tema del Vester Gordillo. Ahí hay una grabación donde Rafael Ochoa está él confesando que el Vester le dio esa instrucción y lo peor es el fin de semana, el sábado para ser precisos, Delfina se reúne con el tierno del Vester y de manera pública aceptan su apoyo. Entonces, no, mira, yo me caracterizo por ser muy respetuoso. Yo insisto que hay vida después del 4 de junio y que antes de ser adversarios o políticos somos seres humanos con familia, con seres queridos y que a mí no se me caracteriza ir dejando heridos en el camino. Yo me he guiado por una máxima que dice cuidado a quién pisas para subir porque te va a estar esperando al bajar. En mi vida yo jamás me he caracterizado por calumniar, por denotar o generar infundios a mis adversarios. ¿Cómo he ganado y cómo me he ganado yo mi prestigio como buen contrincante? Como me han visto, a partir de propuestas, a partir sí de contrastar proyectos, pero con base en resultados, en argumentos y no con la calumnia ni la difamación. Por supuesto que niego categóricamente eso. Y Juan Cepeda, la otra pregunta es, Delfina ha hecho llamados a tu persona y al PRD para que declinen y se unan a su campaña. ¿Hay algo de eso? Bueno, lo que ya sabemos públicamente, que eso, bueno, es evidente, es público, pero de manera formal no hay ningún acercamiento. Pero tú bien lo decías, Eduardo, la campaña más exitosa, toda vez de que ahí están los números, como nos han venido colocando, es la de tu servidor, es la del PRD, y faltan dos semanas y días para la elección. Hay una franja de indecisos o de gente que está ocultando su voto, y eso para mí me garantiza que vamos a convencer a estos ciudadanos. ¿Al electorado? El 4 de junio, sí, al electorado que esté indeciso, y el 4 de junio vamos a garantizar la alternancia en el Estado de México. Bueno, pues, mira, nos quedan 30 segunditos. ¿Qué les dirías a todos esos indecisos? Bueno, que volteen a ver esta propuesta que yo estoy presentándoles, que es una propuesta basada en resultados. Es una propuesta que no está basada ni en calumnias ni en difamación, y que si ellos se deciden, vamos a ganar. Que yo traigo toda la convicción a regresarle la paz, la tranquilidad al Estado de México. Y a generarle el cambio. Pues, muchísimas gracias, licenciado Juan Cepeda Hernández. Te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada y te invito a esta mesa de trabajo para que ahondemos en los temas, ¿eh? Como no, con todo gusto. Yo a la orden, mi querido Eduardo. Un abrazo. El licenciado Juan Manuel Cepeda Hernández, candidato al Estado de México por la gobernatura, ya deja clarito, ¿no?, que él no inició los infundios y que sí va por la gobernatura, que va a ganar, sin lugar a dudas. Soy Eduardo Ramos Fuster, nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.